¡Muy buenas! Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Yo soy Laloces y venimos con un gameplay de LOL, ahora sí. ¿Por qué? Pues porque me acordé de que tenía LOL y pues no sé, me puse a último juego porque voy a salir un poquito ya dije y pues bueno, estoy viendo aquí la equipación y veo que yo soy Laloces 97, este de acá abajo, soy noob, soy nivel 10, soy noob todavía porque no he leído nada, nada más juego por jugar y veo que también hay otro del otro equipo, Ghost 67, que tiene el mismo personaje, lo cual no me gusta que hayan personajes repetidos porque lo hace un poco más aburrido, ¿no? Antes, bueno, ya estoy aquí, debo aclarar que mi compu no es muy muy buena, así que bueno, y también que es un personaje que no he jugado, o sea son de los gratis, de los gratuitos y que no sé jugar mucho y veo que somos 3 nada más, ¿no? Y creo que no puedo ir tanto así, me gusta ir así, con la vista en el personaje, pero veo que no voy a poder por, bueno, mi compu no sé si yo, normalmente no lo aguanta, pero bueno. Aquí tengo una habilidad que dice recibir un daño letal, Astrox, es inmovilizado durante 3 segundos y se cura en 3 segundos, ¿vale? Si me pegan muy duro, yo me quedo quieto como idiota y me recupero, ¿no? Qué grande esa habilidad, ¿no? ¿Ves? Ahorita se me acaba de petar un poquito y normalmente suelen llegar suelen llegar por el mismo lugar, ¿no? Yo creo y vamos a ver, vamos a poner escape y vamos a ver si puedo que el video sea un poco calidad vale a ver, le puedo poner aquí muy bajo, ¿no? vale, espero que no se haga un negra la pantalla o algo así y espero que me vaya mejor con todo muy bajo, ¿no? Espero el chiste es ganar, ¿no? O sea, no me importa que se vea muy feo el juego, pero yo quiero ganar le doy a aceptar y si acaba de petar esto y justo 30 segundos para los súbditos, o sea que me van a matar, ¿no? bueno ustedes no se preocupen, ¿no? ah bueno, sí, es que no he jugado mucho, pero me acuerdo que me dijeron unas que me regalé a morir y ahora ya entiendo qué regalarse que me dijeron que nada más farmeé o ayudé al otro güey al que me mató y dije, ¿qué pedo? sí, nada que ver, ¿eh? nada que ver mira, creo que llegan de ahí dos allá en medio pero no piden ayuda así que yo creo que pues no lo necesitan uy, uy, uy ni pedo, ni pedo, ni pedo ahí yo le doy a la F vale bueno, pues fallé ¿no? somos dos de de doble uy joder, no me gusta jugar así vale me está gustando ese tipo y no, 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 no vale ah, vale esta, la segunda habilidad no, 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 aléjate, 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 joder, tío la segunda habilidad pues yo que me acuerde no te metes acá, cabrón estás idiota, ¿qué te pasa? joder se curó la vida estaba a punto de morir me curé, genial este es un pro este güey es un pro regresa, regresa, regresa joder vale estoy muy mal herido y porque tengo activado el este me gasté casi todo el maná pero bueno vamos a ver ¿qué dinero me dio la? uy, no, no, me chingas ah, se fue, se fue y yo pensándolo creo que también me tengo bien eso casi oh, amigo pégale bueno, sí, me va muy me está yendo muy bien amigos me está yendo muy bien y pues espero que me vaya bien el lag, sí, se me corrigió tengo ahí dice los FPS lástimamente para que se burlen de mí clarito está vamos a poner un poco de defensa siempre voy a intentar ir con defensa ahora y vamos a comprar vida y vamos a aparecer aquí mientras me cambia la vida vale ah, se fue se fue joder mientras vamos a farmear un poquito como no me gusta este personaje o sea, es bueno es el primero de los gratuitos se supone vamos a seguir aquí por todo dicen que por el medio pero por qué carajos se fueron y les cuidaron el medio o sea, no entiendo o sea, por qué se van del medio vale, es momento de regresar porque me van a madrear no me muero no me morí me morí puta muerte no chequeé que los aliados estaban muertos o sea, nada estaba metiendo de madre a su silla vale tengo que concentrar concentración estoy feliz porque los FPS se me van a 15 sería lo normal lástimamente ya me gasté pues mucho el tipo ya viene acá abajo me gasté mi habilidad de teletransportación pero vamos bien ah, vale no usé mi vida acuérdeme por favor acuérdeme pues han desaparecido o sea, que van a aparecer acá no me jodas vale no me jodas a mí ¿lo mató? ¿quién lo mató? ¿la lo haces? fue la torreta ¿verdad? ¿quién? simplemente ¿quién lo mató? ¿quién lo mató? pero bueno la experiencia fue para mí y es lo que me importa a ver quiero que también se viste vamos para acá un poquito vamos a ir a poner acá esto vale está muy buena esta habilidad este tipo vamos a usar la segunda bueno según dice que bueno cuando leía el tipo sujeto a este vale tengo que ir retirations si tuviera una habilidad pues la usaría vale no sé si subirme porque están desaparecidos enemigos según vale vale si se ve que no se usará el movimiento de cámara vale 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 genial 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 jude jude jaja te metes para ver si mejoro la R, bueno la desbloqueo que este tipo me cae muy mal y soy muy malo con él en serio no quiero ir con él se lo digo en serio que soy malo y pues preferiría dejar que el tipo se las vea por si solas puta madre que vamos a usar esta mierda vale tengo 3 fortesiones allá en 3, 2, 1 porque a él tengo que ayudar donde están, donde están, donde están joder usé mi R y ya no había nadie, puta madre vale me caga porque me usé mi habilidad y no lo usé bien, vale uy puta madre ya he afectado mis vidas a ver bien este wey uso mi mana con esta habilidad creo si uso mi vida con esto y es lo que no me gusta pero bajo más vale vale estoy a punto de morir vale estoy a punto de morir retiradations usé mi habilidad de transportación para ir a ayudar al tipo joder, bueno el tipo también está regresando gracias amigo por hacer eso tengo 2000 variles aquí es el momento donde dicen Lalo si es que coño estás haciendo no pues nada, compro esta cosita y me gasto todo mi dinero ok vámonos no creo que sea necesario teletransportarme el talismán ayuda a la velocidad a la vida vale así que no sé si ponerme la vida y el talismán en el 2 es que me confundo a veces con las teclas neta me confundo muchísimo mientras vamos a ir aquí a a matar a unos a junglear ¿quién está? no está muy difícil vamos junglería pero me da la hueva joder vale joder fallé bueno vamos a mejorar la 1 que es la que más uso creo no quiero picar mi joder ahí lo maté genial vamos a hacer una vidita genial y vamos a seguir fenómeno genial vamos a poner una que no está cargada ahora sí y vamos a ayudar a nuestros compadritos con F que no ayuda a nadie pues bueno estoy bajando un chingo le bajo un chingo neta neta que le bajo un chingo no sé si regresar ahora o que pecs pero esta tipa está pendeja ¿qué le pasa? como que se le ocurre a ellos por los tres pero bueno pero bueno vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá lo van a matar muérete pendeja yo quiero avanzar aquí con lo mío mira no se muere ya Ani mató a todos no mató a los tres hijo de su pinche madre no puede ser mientras aquí ya avanzando nada con Tokio vale en menos de coma menos unos segundos me van a venir a dar por Detroit así que me voy o no me voy vale vale no ¿qué haces? no vete vale jaja pendejo bueno tengo poca vida me voy no me tengo que ir sí a fuerza me tengo que ir a fuerza siux me tengo que largar vale Ani ya se fue por allá tengo tres de transportación y mi fila va muy bien creo que va es la mejor que va eso me alegra y ahora sí que tengo esto que lo voy a vender y vamos a ponernos más ataque creo que era defensa eso que tenía pero vamos a ponernos lo más caro 45 más maná 20 de ataque vale ¿qué pedo? bueno dice que ya está en camino pues ya está en camino ¿no? a ver pues ¿por qué no? ahogué 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 vale 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 está avanzando Ahora que no me atraiga, ya no tengo maldita vida, me pego, no elegí mi vida pero tengo mis herramientas, como es el doble. Me va a dar el nekiosh, me va a dar nekiosh. Uy, casi, no tengo vida de esta manera, a ver si puedo hacer algo. Ya va, ya me ha matado. Me va a matar, me va a matar. Uy, no me ha matado. Genial, esa habilidad me gusta. Neta que este tipo es muy bueno. Este tipo, este personaje me agrada, me agrada mucho. Bueno, vamos a matar esto. Voy a quitar la W porque según estoy ahí, me va a dar vida. Y vamos a regresar para el centro. Vale, aquí ya no estoy avanzando. Eso no me gusta. Si Annie logra matar, es que no sé cómo saben usar los personajes muy bien, en serio. O sea, hasta ahorita no sé usar algún personaje tan bien como los demás, en serio, eh. Vamos a comprar una habilidad. Y vamos a regresar. Un momento, ¿por qué mi mana no se está regenerando? Eso no me gusta. Regeneración de mana donde está. Vamos a ponernos... Eso ya. Se pierde, se pierde. ¿Por qué? Pues... Porque... Pues no me regenera nada el mana. O sea, mira. No me regenera, rápido. O sea, mi mana está vacía. ¿Por qué? No sé. Pero está vacía. Vamos a ir por el centro. Para que no nos localicen. Creo que si vamos por el centro no te puedes ver. Creo. Me parece. Ahí viene Annie. Bueno, se está lleno. Está en nivel 12. Vamos a ver. Este es nivel 10. Genial. Vamos a ver. 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 Vamos Me voy a nadar, me voy a nadar, me voy a nadar, me voy a nadar. No, 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 ¿por qué? Y ese, el mismo personaje que tengo mi mano. Vale, aquí. Bueno, ahí va Annie, ya va. Quiero ver, quiero ver esto. Quiero ver cómo se los echa a los dos. Mira, es que mira. Mira. Debo poner cool. Y mi regeneración me nace muy mal. Tengo que ganar dinero para comprar. Ahorita no quiero comprarme nada. Y creo que no puedo. Y es hora de ir a con Annie. Y que no tengo esta pinche habilidad. Joder. Bueno. ¿Cuánto que no haces un pentakill? O sea, está retando a la tipa. Nueve segundos para ir con Annie. ¿Voy con Annie o no voy? Porque me convenería ir, ¿no? Es que mira, le baja toda la vida de un puto jalón. No, ya vienen todos acá. Annie, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Y no vengas conmigo, por favor. Voy con Annie. Porque Annie está solita. Y nos podemos ayudar, creo. Es 16, hijo de Super Floyd. Vale, ya vienen todos por acá. Sí, bueno. Tuve que ganar la vida, por favor. Me va a matar el hijo de Super Floyd. No, no me mató. Mi habilidad. La amo. La amo a mi habilidad. En serio. Si no, estaría bien. ¿Por qué subí esa habilidad? Me cago en Dios. Es que no sé hasta dónde está el límite del este. Mira, estos Super Floyd están avanzando por el medio. Según quieren hacer la de héroe. La de hero. Pero en mi opinión no creo. No hay nadie cerca. Es mi oportunidad. Porque siempre se me activa la W. No sé. Pero ahorita no se me activa. Y en 5,432. No me largo. Adiós. ¿Me tendría que largar o no? Eso no sé. Es el problema. Ok. No tengo subtítulos. Me voy largo a la chingada. Es que pinche a ni una conca de usan. Igual el temo. Todos esos tipos. Y lancé una habilidad de subido. Mira. Le quedó un poco de vida. Nada de vida. Es mi oportunidad de atacar. O no. ¿No sabes? O no. Bueno. Súper subtítulos. Aquí estamos. Amigos. A la chingada. Yo voy. Joder. ¿Debió huir? ¿No debió huir? No sé. Mira. Creo que puedo. Vender esto. Comprarme esto. Gastarme tras todo mi dinero. Y así. Vale. No soy bueno comprando. Ya sabes. No sé si sepan. Pero no soy bueno. Vamos a ganar. Esto es una victoria bien conseguida. Y no tengo lag. ¿Por qué? Porque me bajé toda la visión más fea que tengo. Y tenemos que apurarnos. Porque si no. El inhibidor. Bueno. La madre esta. Se me va a aumentar. El enemigo. Y tengo mi teletransportación. Así que me voy con anime. En coma menos. 3, 2, 1. Vamos. Vale. Ya me he quedado de atrás. Joder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan feo de? De esas mierdas. En serio. Yo voy por atrás. Vale. Ya valió la torreta enemiga. Y vamos a por ese. Si no me equivoco. El tipo que debía estar en su línea. Pues no está. Vale. Viene el. Este no me gusta nadie. Ahorita me voy de acá. Me van a llegar porque todavía algo me dice que me van a llegar porque todavía. Creo que aquí no va nadie. A lo menos que se esté ocultando. No me va a acercar. Oh, sí. Es que no me va a Shin. En serio. No lo veo. Vale. No está acá. Vale. Llego el momento de ir para el centro. Vale. Vale. Está haciendo creo que todo el trabajo. Vamos a activar nuestra super power. Ahí viene Shin. Vale. Vale. Lo mató él. Todavía lo mató él. No, bueno. Ya. Es mío. Es esto. Es mío. Adiós. Ganamos. Yeah. 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 Este personaje. Si tengo la oportunidad de comprar ese personaje. Me lo compro. En serio. Bueno. Igual no siempre es lo mismo. O sea. No siempre. No siempre es la misma cosa. La misma historia. Pero bueno. Espero y siempre me. Pues me lo compraré algún día. Perdón amigos. Por ese. Ese corte se cortó cuando lo quité. No sé qué estaba diciendo. Pero bueno. Y. Pues voy a dar inicio. Y aquí está mi compañero Lazaraus. Para que juguemos algo así. Pero. Ahorita me invitaron a otra partida. Creo que le voy a dar que sí. Y no sé. Creo que no lo voy a grabar. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Es todo. No sé. Es que no sé cuándo dejó de grabar esta cosa. Y bueno. Entonces. Espero que les haya gustado. Una victoria más. No hubo lag. Y. Muy bueno. Así que me quiero comprar a Xin Zhao. A Nibia. Bueno. Este sujeto. Como decía. El Señor del Fuego. Al Xin Zhao. A Nibia. Y ya me compré algo hot. Así que lo voy a intentar utilizar en la próxima partida. Que es esta. Ah bueno. Ah. Que ya no. Ah vale. Entonces. Nos vemos en la siguiente. Y. Adiós. Bye bye. All right. All right. ¡Gracias!